Con más información, es la Procuradora General de la República, miren Germán Brito, instruyó a todos los fiscales del país para que tomen las medidas que faciliten el acceso de las personas al servicio de justicia, sobre todo a quienes se encuentran en estado vulnerable. Germán Brito abordó el tema durante una reunión de trabajo en la sede de la Procuraduría General de la República con los procuradores fiscales del Distrito Nacional Rosalba Ramos, de la provincia de Santo Domingo, Mil Ciedes Guzmán, de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla y de Monseñor Noel, Joel López Gómez. La Procuradora se hizo acompañar de sus adjuntos Rodolfo Espiñeira y Jenny Berenice Reynoso, directora general de persecución. A la reunión fueron invitados fiscales de demarcaciones con grandes poblaciones que mantienen una demanda constante de servicios judiciales, pero las instrucciones son extensivas a todos los procuradores del país.